Hoy es domingo, miren esa hermosura de hombre que me va acompañando. Va de rosita, vamos de rosita. ¡Qué coordinados! Bueno, 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 hoy toca volver a hablar del Día de la Mujer, que es el 8 de marzo. Es una fiesta internacional en donde todos los papacitos, los bizcochos, los hombres, los ricos, ricos, los papi ricos, celebran a sus mujeres, a la mamá, a la hermana, a la prima, a la moza, a la amante, a la mujer, a la esposa y a la moja. Cualquiera que sea el motivo, celebran, 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 celebran. Bueno, ahora hablando en el caso de mi familia, a mí, el Día de la Mujer, el Día de la Madre, el de la Amor y la Amistad, y todas esas fechas así hermosas me las celebran. Entonces, yo ya le dije a ese señor, que es el marido mío, mi pechiche, que quiero, de regalo, porque a mí no me gustan las sorpresas. No, 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 eso que le regalen una cosa por allá que uno no quiera. No, 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 no. Yo ya dije que quiero el perfume de mis Dior, el de rosas y rosas. Ese es el perfume, si ustedes lo han visto, lo han olido, lo han sentido y todo, ustedes saben que es uno de los perfumes más deliciosos, más suaves, más sensuales, más riqui, riqui. Ay, a mí se me acaba, se me agota y toca reemplazarlo, que es costoso para nosotros los colombianos. Pues claro que sí, pero esta mujer, este pechito, esta señora, merece un buen perfume, así valga lo que vale. Bueno, y también como existe en nuestra familia, otra mujer que se llama hija mía, nuestra hija. Bueno, no sé, el hombre, el papá de la casa, el hermano de la casa, no sé qué le van a decir a esa niña, también consentida por estos dos hombres, también se celebrará el día de la mujer. Cuéntenme ustedes cómo celebran el día de la mujer. A ver, hombres que me miran, hombres que chismean lo que yo digo en estas redes sociales. Pues porque ahora nos toca así, así. Hablamos todos ustedes, hablan, escriben, yo escucho, ustedes me escuchan y así es la comunicación. No se asusten, no se aterren, porque estamos en este siglo de que la vida es así. La vida ha cambiado a las buenas o a las malas y continuaremos chismeando, comunicándonos, disfrutando la vida. Bueno, yo estoy de Rosita, sigo de Rosita. Y les pregunto a ustedes, ¿cómo van a celebrar el día de la mujer? Bueno, hay que celebrar porque ustedes tienen esposa, tienen hijas. Y cuando los hombres tienen hijas, y ese gran amor nos hace pensar en las virtudes, en las maravillas, en los talentos, en los sufrimientos, en las talanqueras que se le han puesto a la mujer a través de la historia. Y es cuando los hombres comprenden a las mujeres y no quieren que sus mujeres, sus niñas, sufran de ninguna manera. Entonces, cada día que pasa, las mujeres vamos ganando un terreno en la sociedad porque somos mujeres, trabajadoras, madres, estemos o no estemos en embarazo, trabajamos, producimos, aportamos. Somos el soporte de la casa. Es mucho carne. Ustedes vieron el accidente de mis celulares. Tocan de mandar al municipio de Bucaramanga porque estas calles tienen huecos y me botaron lejos del celular. Se vino así, chup, chup. Bueno, yo tengo un paro selfie así de esos, de esos que tienen pata para pararme y todo. Bueno, ahí los dejo porque esto es un accidente de vino así. Y estoy muy linda, estoy muy mamacita. Con el labial que les conté que había comprado ayer. Estoy mamacita. Chup, chup, chup.